Bueno, buenos días, bienvenidos a Sustentología. La verdad que para mí es un placer poder compartir este panel con el nivel que tiene. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero decirles que hoy ganó Independiente y acá somos mayoría de hincha Independiente. Tres hinchas declarados y uno que el papá es hincha Independiente y a él no le interesa tanto, así que lo vamos a hacer hincha Independiente también. Dejando eso de lado, nos vamos... Dejando eso de lado, nos vamos a meter en este tema que verdaderamente tiene tanto futuro. Para nosotros desde Aprecid, el trigo es un cultivo que tiene una trascendencia y una importancia muy profunda y bueno, no dudamos en sentarnos a conversar de qué forma poder darle mayor protagonismo. como estamos hoy y con el futuro que ya lo tenemos golpeándonos la puerta y en muchos casos ya nos pasó por encima. Así que bueno, los que saben están a mi derecha, así que vamos a empezar a... tratar de desembaranear esta madeja y hacer todos el aporte que queremos para que la Argentina se posicione en un mercado que sabemos que lo tenemos allí y con mucha... En definitiva, tenemos que hacernos líderes, estamos en ese camino, sabemos que tenemos muchísimo potencial en un montón de ámbitos, no solo se trata de exportar más cantidad de semillas, sino más calidad, me parece que son los temas que vamos a tratar ahora, y más valor, ¿no? Así que bueno, los dejo con Ricardo para que nos ilustre. Gracias. Gracias. Antes de nada, quiero agradecer a Aprecid, que me invitó para esta charla. Y bien, vamos al tema. La temática de la brecha de rendimiento se ha estudiado en trigo y en otros cultivos hasta el cansancio, y básicamente lo que se ha hecho hasta ahora en general ha sido relacionar la brecha de rendimiento con propiedades o características climáticas y el manejo del cultivo. Y hay muy poco o casi nada de trabajo orientado a relacionarla con propiedades del suelo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros y sobre lo que se va a centrar la exposición? Bueno, primeramente les muestro unos mapas. Uno de carbono en la materia orgánica y otro de capacidad de almacenamiento de agua de los suelos de la región pampeana. Los elaboramos hace pocos años basados en muestreos de varios cientos de sitios que hicimos durante 2007 y 2008. El mapa de carbono... Perdón, me equivoqué. Ahí volví. El mapa de carbono muestra lo que sabemos, pero cuantificado. Ahí está el mapa de carbono. Los niveles de carbono en la región pampeana son más altos hacia el este y especialmente hacia el sur. Y en cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua de los suelos, aumenta de sur a norte. Bueno, la confección de estos mapas permite cruzarlos con mapas de rendimiento, basándose en los datos del Ministerio de Agroindustria. Y cuando uno hace eso y analiza toda esa información, junto con datos climáticos, a través de metodologías de inteligencia artificial, que no voy a describir durante la charla, puede llegar a generar un modelo que explica el rendimiento de trigo para toda la región pampeana con una performance bastante buena, que es esto que está acá. Puede explicar dos tercios de la variabilidad del rendimiento a nivel regional de ese modelo. Y el mapa de la derecha es un índice de productividad construido con ese modelo, donde para distintas áreas de la región pampeana está marcada la productividad. Cuanto más oscuro es el color, el valor es más alto. Bueno, básicamente lo que se puede ver, las variables que entran en el modelo, que explican la productividad de los suelos para trigo, son una serie de variables climáticas y en lo que interesa en esta charla, la materia orgánica y la capacidad de almacenamiento de agua. Los suelos que tienen más materia orgánica tienen mayor índice de productividad para trigo y los suelos que pueden retener más agua también. Bueno, yendo a lo específico de la charla, la brecha de rendimiento. Brecha de rendimiento puede ser muchas cosas, depende cómo se la defina. Es la diferencia entre dos rendimientos. Uno es un rendimiento alto, que en el caso nuestro es un rendimiento, lo vamos a definir como un rendimiento alcanzable, aquel que se alcanzó alguna vez en alguna de esas áreas en que estaban divididos los mapas, lo cual corresponde a una combinación de condiciones climáticas y de manejo ideales, o las mejores logradas por lo menos en esa área, y después tenemos un rendimiento más bajo, el rendimiento que comúnmente se alcanza, el rendimiento alcanzado. Y esa diferencia en esta charla va a ser la brecha de rendimiento. Bueno, nuevamente, relacionando las propiedades del suelo con la brecha de rendimiento, se pudo generar un modelo, también usando metodologías de inteligencia artificial, y la brecha de rendimiento, el mapa de la brecha de rendimiento es lo que está ahí a la izquierda, donde se ve claramente que las mayores brechas de rendimiento en trigo se dan en lo que sería la zona semiárida, hacia el oeste, y son menores hacia el este. Las partes blancas del mapa es que no tenemos gatos. Y se da la característica de que las brechas de rendimiento son más altas en los suelos de menor productividad, y al contrario, son más bajas en los suelos más productivos. Lo que muestra la figura de la derecha. Bueno, ¿cómo impactan sobre la brecha de rendimiento las propiedades de suelo? Bueno, el modelo que se desarrolló muestra estas tendencias. En suelos de muy baja capacidad de almacenamiento de agua, perdón, en suelos de muy bajo nivel de carbón orgánico, para un determinado nivel de capacidad de almacenamiento de agua, lo que está a la izquierda, la brecha es mucho mayor, y baja esa brecha de rendimiento en suelos con niveles de materia orgánica más altos, y de la misma manera, aunque con menor peso, los suelos que tienen poca capacidad de almacenamiento de agua útil, tienen brechas de rendimiento más altas, y esta es menor en los suelos que pueden almacenar más agua. Bueno, me adelanté. Antes de eso, básicamente entonces lo que yo podría concluir de los efectos del suelo sobre la brecha de rendimiento, es que esas dos variables de suelo las determinan, por lo menos dentro de la información que manejábamos nosotros, y la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo es algo que el manejo no puede afectar. Depende de la profundidad del suelo y de su textura, y es algo que el productor nada puede hacer. En cambio, al nivel de materia orgánica, sí, hay una serie de prácticas de manejo que permiten incrementarla, y, bueno, si queremos mejorar la productividad de los suelos, por lo menos para trigo, pero es muy probable que en otros cultivos, por lo menos en maíz, es esperable, sea parecido, aunque obviamente hay que probarlo, prácticas que incrementen los niveles de materia orgánica, favorecerían incrementar la productividad de los suelos, y disminuir las brechas. Y ahora sí, la última figura, ¿por qué la materia orgánica impacta sobre la productividad y sobre la brecha? Si hubiera varias personas acá que trabajan en suelos, seguro nos ponemos a discutir el tema, y no nos pondríamos de acuerdo, pero hay varias visiones. Una de ellas es que la materia orgánica impacta sobre propiedades físicas del suelo, como la capacidad de almacenamiento de agua, o la densidad aparente, y la otra es la visión desde el punto de vista de los nutrientes. La materia orgánica es una fuente de nutrientes. Bueno, seguimos trabajando con esos datos de los relevamientos que hicimos, y ayudándonos con los mapas de suelo de INTA, y no sé por qué se me fue, ahí está la figura. Pudimos construir otro modelo, determinamos la capacidad de mineralización de los suelos, confeccionamos mapas de mineralización de la región pampeana, y cruzamos los mapas de mineralización con el rendimiento del cultivo, y con información climática. Y el resultado de eso está en esta transparencia, donde el rendimiento de trigo a nivel regional está regulado, y ahí tenemos una salida del modelo que se pudo generar, que tenía un recuadrado muy bueno, mejor que el que les mostré antes, para explicar la productividad. El rendimiento de trigo está regulado, en este caso, por la lluvia durante el ciclo, la precipitación, y la capacidad de mineralizar nitrógeno de los suelos. Mayores niveles de lluvia, hasta un determinado umbral, a partir del cual después es negativa, es negativo el efecto, mejora el rendimiento, y hay un impacto muy fuerte de la mineralización de nitrógeno. Así que la hipótesis que planteamos, o la que suscribimos, es que el impacto de la materia orgánica sobre la productividad y la brecha de rendimiento, está relacionado principalmente a esto, a su capacidad de aportar nitrógeno al cultivo, más que a las propiedades físicas. Bueno, y hasta acá la charla. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Mientras Federico se acomoda para hacer su presentación, les cuento que después vamos a hacer un pequeño debate, así que si tienen alguna pregunta, vayan anotándola. Adelante, Fede, cuando quieras. Gracias, Ricardo. Bueno. Buen día. Buen día, veo que nos costó despertarnos para llegar a tiempo. Espero poder estar lúcido a esta hora de la mañana y agradecer primero y ante todo a Precid por el espacio que nos da y por promover de alguna manera el debate sobre las tecnologías y cómo podemos de alguna manera liderar en espacios donde aún otros no han llegado. Y ese es un poco el título que le quería dar a la presentación, poniendo, si se quiere una pregunta un tanto provocadora, es ver si nos animamos a ser primeros. Y esto tiene que ver con el caso de la biotecnología en el cultivo de trigo y en la situación que tenemos en Argentina, donde podríamos tener la posibilidad de tener un cultivo de trigo genéticamente modificado, en el cual hemos estado trabajando tanto instituciones públicas como privadas durante los últimos 10 a 15 años. Antes de abordar este tema, lo que quiero contarles es un poco cuál es nuestra visión de las tendencias en el mundo de los agronegocios. Y creo que aquí hay dos tendencias bastante bien definidas, particularmente si uno tiene que actuar con inversores en el mundo de la inversión pública en empresas de alta tecnología. O sea, los inversores que buscan apostar a historias disruptivas, buscan que estas historias sigan en el mundo de los agronegocios, dos claras tendencias. La primera tiene que ver con la funcionalización de los alimentos. Cómo las cosas que consumimos los seres humanos tienden a impactar en nuestra salud. Y desde ese punto de vista, hay una serie de tecnologías y plataformas que se están desarrollando para buscar que los alimentos tengan impactos favorables en la salud de los seres humanos. Y el segundo, o la segunda gran tendencia que tiene el mundo de los agronegocios es la de la sustitución de los hidrocarburos. Cómo hacemos que las materias primas agropecuarias, de alguna manera, vayan reemplazando en tiempo real por esa fotosíntesis fosilizada que obtenemos de la reserva de hidrocarburos cada vez que hacemos un agujerito en el suelo y sacamos petróleo. Y de alguna manera esto tiene que ver con agregar demanda al segmento de commodities, inicialmente en biocombustibles, después en biomateriales, en química fina, y mejorar la huella ambiental de este proceso. Cuando vamos al caso del trigo, en el mundo de los alimentos funcionales, vemos aquí la incorporación de las plataformas de edición génica, de los sistemas de trazabilidad o identidad preservada, que buscan de alguna manera darle al consumidor certeza sobre el origen de lo que consume. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, que estoy mostrando de un trigo desarrollado en Estados Unidos, en donde hoy hay 200 acres sembrados, que se llama Good Wheat. Este es un trigo obtenido por un sistema de edición génica que tiene un contenido de gluten muy inferior al de un trigo normal, tiene un alto contenido de fibra, y esto permite prevenir una serie de enfermedades gastrointestinales. O sea, hay una tendencia global para reducir el consumo de harinas y buscar harinas que sean de mejor perfil desde el punto de vista de la salud. Esta es una tendencia hoy de bajo volumen, pero que tiende a descomoditizar este tipo de materias primas que van a ingredientes para la industria alimenticia. En el mundo de la biotecnología, o en el mundo de la sustitución de los hidrocarburos, el nombre del juego es cómo podemos producir materias primas cada vez a menor costo, porque eso es lo que de alguna manera dicta el precio de sustitución sobre el petróleo como fuente alternativa. Y el trigo en esto, de alguna manera, es un jugador relativamente marginal. Los cultivos que hoy tienen mayor protagonismo en esta tendencia son el cultivo de maíz y, en segunda instancia, el cultivo de soja. Pensamos que para que el cultivo de trigo pueda ser un protagonista de alto impacto en esta tendencia en el mundo de los agronegocios, necesita incorporar la biotecnología moderna. Y ahí es donde vemos a la biotecnología como un componente tecnológico que se integra con plataformas digitales, con la sustitución de los productos químicos por productos microbiológicos de mejor perfil ambiental, en soluciones integradas que buscan maximizar la productividad de los agroecosistemas. Y es justamente en este espacio donde pensamos que Argentina puede tener una posición de liderazgo, porque de hecho tiene el único evento hoy desarrollado con biotecnología moderna en trigo, capaz de aumentar rendimientos de condiciones de sequía, de salinidad y darnos selectividad a herbicidas genéricos. El caso puntual que les voy a comentar es el caso de una tecnología que se llama HB4, que no fue descubierta por nosotros, sino por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, que logró algo que muchos trataron durante muchísimo tiempo. Yo creo que vale la pena entender lo importante de este desarrollo a nivel científico. O sea, las empresas, fundamentalmente las empresas multinacionales durante principios de los años 2000 invirtieron fortunas en desarrollar tecnologías de tolerancia a estrés abiótico. Como la próxima camada de productos biotecnológicos después de los productos de protección de cultivos que hoy bien conocemos, particularmente en los cultivos de soja y de maíz. Todos esos esfuerzos, de alguna manera, se persiguieron siguiendo el status quo de la ciencia del momento. O sea, si uno iba a un investigador a principios del año 2000 y le preguntaba qué puedo hacer para desarrollar un cultivo tolerante a la sequía, la respuesta casi unánime hubiese sido uno tiene que ir a los ecosistemas donde la sequía es casi crónica, identificar las especies que evolucionaron en esos ambientes, identificar los mecanismos moleculares que tienen esas especies para poder sobrellevar la falta de agua y transferirlos a los cultivos de interés. Y eso es exactamente lo que se hizo. Y lo que se obtuvieron fueron plantas que podían sobrellevar la falta de agua pero que rendían menos. La forma en la que el cactus sobrevive en el desierto es no consumiendo agua, es no transpirando. Los cactus, el cactus no tiene hojas, tiene espinas. Y esto le permite sobrevivir, pero si no consume agua no genera fotosíntesis. Y si no genera fotosíntesis no genera biomasa, no genera rendimiento. Lo que descubrió este grupo de la Universidad Nacional del Litoral es que lo que había que hacer era algo totalmente contraintuitivo. Era engañar a las plantas para que piensen que no les falta agua. Y de alguna manera sigan transpirando y desarrollando fotosíntesis cuando la respuesta natural hubiese sido empezar a cenecer. La realidad es que las plantas tienen una reserva. De la misma manera que cuando manejamos un auto, cuando se prende la luz que nos vamos a quedar sin combustible, no significa que tenemos que parar enseguida, sino que tenemos unos kilómetros que aún podemos hacer para llegar a cargar combustible. Lo que hacen las plantas que tienen el sistema HD4 es bypasear esa luz, poder ir unos kilómetros más, eventualmente ganar dos días más de fotosíntesis. Y eso es lo que nos permite rendimientos de un 10, un 20% más en condiciones de estrés ambiental. Nosotros lo que hemos hecho es analizado el aumento de productividad potencial de esta tecnología en cada distrito donde se siembra trigo en la República Argentina, tomando el promedio histórico de los últimos 10 años, datos de rendimiento y evaluado cuántos kilos adicionales podríamos obtener en cada uno de estos distritos o departamentos. Y llegamos a un acumulado anual que nos podría dar, si esto estuviese en el 100% de las hectáreas, obviamente, unos 3 millones de toneladas adicionales con la misma inversión que hacemos cada año en producir trigo en la República Argentina. ¿Por qué no podemos tener esto hoy? ¿Por qué no lo podemos empezar a utilizar? Bueno, como ustedes saben, hay un sistema regulatorio en nuestro país que tiene tres instancias que evalúan el riesgo de liberación de nuevos eventos biotecnológicos. Hay una instancia que lleva adelante el CENASA que mide la inocuidad para la alimentación humana y animal, en la que este producto ha sido analizado y aceptado como inocuo. Hay una instancia que lleva adelante la CONAVIA, que es el organismo que mira la bioseguridad, el impacto que pueden tener estas tecnologías en el medio ambiente. Y ahí también hemos tenido un dictamen que indica que esta tecnología no representa un perjuicio para el medio ambiente. Y finalmente, hay una evaluación que hace nuestro país que mide el impacto que puede tener este tipo de liberación en el comercio exterior. Como si nosotros empezamos a producir algo que nuestros clientes pueden no aceptar, se puede generar un problema a nivel de comercialización. Y aquí es donde se presenta el principal escollo, porque obviamente hay destinos donde hoy exportamos trigo argentino que no tienen, de alguna manera, aprobados otros eventos de trigo extranjénicos. Veamos un poquito esta situación. El mundo produce 700 millones de toneladas de trigo. Un poco más, un poco menos, seguramente Jesús le va a dar números más precisos que los míos. Argentina produce entre 10 y 20 millones de toneladas. Años malos, más cerca de 10. Cuando hubo restricciones en la administración pasada, estuvimos inclusive por debajo de eso. Y a medida que se va favoreciendo el cultivo, estamos más cerca de 20 millones de toneladas. O sea, un porcentaje relativamente pequeño de lo que es la producción global de trigo. ¿Qué hacemos con este trigo que producimos en Argentina? Hay unas 7 millones de toneladas que industrializamos localmente. Hay unas 5 millones de toneladas que van como granos generalmente a Brasil. Puede ser un poquito menos, un poquito más. Y el resto, dependiendo de la disponibilidad, va a otros destinos del mundo. Y eso depende un poco de cómo venga la cosecha en otros lugares, del volumen que tengamos localmente, de la calidad y del precio. Entonces, aquí es donde nosotros nos proponemos, en el espíritu de generar un debate, proponemos tres escenarios distintos. Si quisiéramos tener esta tecnología disponible ya, el único escenario viable es que esto esté solamente aprobado para consumo interno, porque es el único lugar donde tendríamos las aprobaciones necesarias para poder llevar esto sin ningún tipo de perjuicio. Esto implica que un 50-70% de la producción del trío argentino tendría algún riesgo comercial y que deberíamos tener un sistema de segregación que quizás es poco deseable. Hay un segundo escenario que podríamos tomar de lo que es la práctica en otros cultivos, que son las condiciones o las aprobaciones condicionadas, donde el regulador aprueba un evento, pero condiciona su liberación comercial a que esa tecnología sea aprobada para consumo en algún mercado de destino importante. Acá lo que nosotros proponemos es una liberación condicionada a la aprobación para consumo en Brasil. Con esto nosotros podríamos no solo tener el mercado de consumo interno, sino agregar unas 500.000 toneladas que se exportan en forma de harina a Brasil, las casi 5 millones de toneladas que potencialmente podemos exportar en forma de grano. Y pensamos que hay unas 2 millones de toneladas adicionales que hoy se exportan a mercados no regulados, que no tienen un marco regulatorio establecido, que no deberían estar en riesgo si mantenemos el status quo del sistema regulatorio en estos mercados. Esto dejaría un riesgo comercial de potencialmente un 10 a un 20% de la producción total en un buen año, e implicaría algún tipo de testeo en puerto que tendríamos que ver si podemos realizar. Y sería un escenario donde esta tecnología podría estar disponible, no quizás el año próximo, sino un año más, una vez que Brasil haga la liberación del evento. Y hay un tercer escenario, quizás el más conservador, que dice, bueno, ¿por qué no condicionamos la liberación comercial a que esto esté aprobado en todos los mercados regulados, en donde hoy Argentina exporta trigo en forma significativa? No solo Brasil, sino los países del sudeste asiático que sí tienen marcos regulatorios establecidos, como es el caso de Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, Tailandia quizás. Esto creo que de alguna manera minimizaría el riesgo comercial de poder lanzar este tipo de tecnologías. Quizás requiera algún tipo de testeo en puerto y consideramos que la producción potencial que podría tener algún tipo de conflicto de exportación debería ser menor al 10% de la producción total, inclusive en un escenario de máxima de 20 millones de toneladas. Estas son las propuestas que como empresa queremos acercar para poder tratar de destrabar esto y ver si podemos ser líderes en algo en donde tenemos una oportunidad única. Entendiendo que a veces ser líderes implica hacer cosas que otros aún no han hecho. Y creo que ese es un poco el desafío que nosotros venimos respetuosamente a proponer. Sabemos que aquí hay gente sumamente experta en este tema que tiene sus preocupaciones y queremos hacer de esto, si se quiere, un debate público para que nos ayuden entre todos a llegar a un consenso y a una posición en este tema. Les agradezco el tema. Pedro, te agradezco tu interés personal en esto. Le agradezco a Precid, el apoyo que nos ha dado en todos los ámbitos en donde hemos discutido este tema. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Hola. Gracias, Federico. Jesús, adelante. Mientras Jesús se prepara, le quiero decir a Roberto que lo bauticé y le dije a Ricardo, con la disculpa del caso. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias, Pedro, por la invitación a este congreso de Aprecid. Para mí es la primera vez que vengo en mi vida. Yo soy más del comercio, de los números. Acá se tocan temas muy tecnológicos. Yo les quería contar primero algo de cuál fue nuestra política hacia el trigo hasta ahora y cuál debería ser para el futuro. Por ahí, volver a tocar temas que parecen remanidos, pero que vale la pena siempre recordarlos y yo siempre que tengo oportunidad de estar en el exterior, en congresos de granos, repito esto sobre el trigo porque es donde mejor se puede medir lo que es un sistema con intervención del Estado o sin intervención del Estado. Nosotros, como ustedes saben, venimos de un gobierno anterior que aplicaba derechos de exportación del 23%, que aplicaba los ROES, los cupos de exportación, que tenía cepo cambiario, que tenía dos tipos de cambio, que frenaba las importaciones de insumos y como consecuencias, en el caso del trigo, tuvimos pérdidas de producción y de mercados y también de inversión. Dejó de ser atractivo el trigo para los productores. Nosotros, a través de las políticas que implementó el presidente Macri, desde el comienzo de su gobierno, se sacaron los derechos, los cupos, los ROES, se eliminó el cepo cambiario, se unificó el tipo de cambio y nosotros empezamos desde el Ministerio con una política del registro de declaraciones juradas de venta al exterior que fue yendo de 45 días a 90, 180, a 360 días. Y hoy, a partir de mayo de este año, tenemos un registro por periodo de embarque y con precios futuros que fija el Ministerio a 7, 8, 9 meses vista, lo que le da una fluidez al mercado que no ha tenido en los últimos 20 años. Esta política se reflejó claramente con un aumento de la producción, con un aumento de los rindes y un aumento del área, como ustedes saben. También salimos de la Brasil dependencia. Nosotros en el 2015 estábamos exportando el 85% del trigo a Brasil. El año pasado fue, la cifra fue del 40%, llegando a muchos otros destinos, tanto de Latinoamérica como de la zona del Magreb o del sudeste asiático. La posición hoy de oferta y demanda de trigo la reflejamos en este cuadro. Nosotros estimamos para este año un nivel de exportación de 12.300.000 toneladas. Estamos con declaraciones de venta al exterior anterior a ayer de 11.400.000. Ya he registrado para la próxima cosecha 4.200.000 toneladas de exportación. Y lo que es interesante es ver el nivel de compras, y después vuelvo a ese gráfico, de compras anticipadas, que este año para la cosecha que viene está batiendo todos los récords. Hay ya compradas 4 millones de toneladas por el sector exportador y 110.000 toneladas por la industria. Esto también se refleja, lamentablemente me llegó tarde y no lo pude incorporar, en las operaciones de mercado a término. Se está batiendo récord en trigo en operaciones a mercado a término de los últimos 10 años. Quería volver para atrás y decirles que a partir de marzo esta política de apertura de los registros anticipada fue la que ha permitido a la exportación trabajar libremente, poder hacer negocios muy anticipados y poder salir a comprar también anticipadamente para que el productor vaya siendo base de márgenes. Creo que esa es parte de nuestra política y como siempre digo, en un ambiente de libertad de mercados, donde nosotros monitoreamos continuamente el mercado a través de herramientas como el CIO Granos y bueno, tratamos siempre de dirimir los conflictos que se suscitan en el mercado a través del diálogo entre los sectores en conflicto. Así hemos resuelto mucho de los conflictos en estos dos años y medio, actuando como mediadores en el mercado. Una cosa notable de esta política llevada a cabo es la que pueden ver en este gráfico de cómo fue desapareciendo la brecha entre el FAS teórico que nosotros confeccionamos diariamente y el mercado de disponible. Todo esto habla de una política acertada en materia de trigo. ¿Cómo seguimos para adelante? Para adelante sin entrar a hablar de nichos de mercado, porque yo creo que el futuro del comercio va a ir encontrando y ya ha encontrado muchos nichos, ¿no? como pueden ser los productos orgánicos, los no-GMO, en el caso de las harinas para celíacos, etcétera. Sin entrar a hablar de eso, continuando con el tema del trigo como commodity, nosotros hace dos meses hicimos un trabajo en la subsecretaría sobre análisis del mercado mundial de trigo y de las calidades que le presentamos al ministro. Creemos que la Argentina el ideal sería que aumente entre medio punto y un punto su proteína, no le hace falta más porque los nichos de mercado de mayor proteína representan únicamente el 5% del mercado internacional. creemos que hay que seguir incentivando el uso de fertilizantes, tenemos que tener cuidado con el tema de las buenas prácticas que acá me acompaña el director de agricultura Ignacio García Arena en temas de límites de residuos, en temas de micotoxinas porque el mundo está demandando cada vez más controles de esos temas, tenemos que seguir abriendo mercados en el trigo, nos quedan pocos pero estamos trabajando para que volver a tener el protocolo con China y romper una prohibición que tenemos con la India que por un tema de Brasil ha prohibido el ingreso de trigo de Sudamérica, si bien son dos mercados productores de trigo muy grandes, importan algo de trigo con volúmenes que son interesantes para nosotros, tenemos que consolidar la apertura que hicimos el año pasado a México, creemos que México va a volver a entrar en el mercado este año y crecer también en los países de América Latina donde estamos. Sin mucho análisis a ojo de buen cubero como se diría, la demanda de trigo en el mundo crece lentamente y yo creo que si tuviera que hablar de un techo en la producción de trigo para Argentina en el mediano plazo yo creo que Argentina produciendo o llegando a 30 millones de toneladas después se le podría complicar bastante, tenemos muchos competidores agresivos, Rusia, Ucrania, sobre todo esos dos países productores que tienen mucho para crecer, en harinas, si bien la Argentina tiene una participación interesante en el comercio mundial, sabemos todos que Turquía aplica subsidios muy altos y es difícil competir en mercados fuera de los países limítrofos o de América Latina con los turcos y en pastas hemos tenido la grata noticia de que este año las exportaciones argentinas están creciendo sustancialmente sobre todo a países limítrofes. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús. Bueno, primero poniendo foco en la agronomía, lo que nos dice Roberto, y la necesidad de siempre tener claro que los planteos necesitamos cada vez más agronomía y el impacto de la materia orgánica y el impacto que tiene en el cultivo. Después lo escuchamos a Federico con un planteo concreto y después Jesús nos contó un poco cómo se está viendo el mercado y qué es lo que se está haciendo en el ministerio. Evidentemente, yo tomo palabras de Jesús, el diálogo es una cuestión clave, aquí hubo una cuestión concreta que es un pedido, nosotros como institución a través de nuestra misión que es impulsar sistemas sustentables de producción de alimentos, fibras y energía a través de la ciencia, la innovación y la gestión del conocimiento en red, tenemos la obligación de tratar de articular estas cuestiones y agradecemos que podamos tener este tipo de paneles, porque convengamos que hace poco tiempo era medio impensado. Esto habla de una madurez que tenemos como nación, que tenemos que valorar mucho y que tenemos que aprovechar porque vamos en el mismo barco. Entonces, a través del diálogo tenemos que encontrar las formas de buscar soluciones. Desde Aprecid, humildemente nos comprometemos y nos ofrecemos a generar los marcos para que eso suceda, sabemos que las intenciones están, así que Federico, Jesús, encontremos la forma de sentarnos las veces que haga falta para ver de qué forma podemos solucionarlo. Nosotros como institución creemos que la innovación y la tecnología son el presente mucho más que el futuro y yo sé que todos los que estamos sentados aquí adelante lo tenemos claro y tenemos la herramienta del diálogo, así que me parece que ese es el camino. Dejo abierto a comentarios al respecto. No, 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 no. Lo que quiero es que tratemos de solucionar el tema. Más allá de mi presentación quiero decir algo de lo que dijo Federico. Nosotros consultamos al mercado interno y a Brasil fundamentalmente, vos sabés que eso te lo expusimos, obtuvimos respuestas negativas por ahora tanto de la Federación de la Industria Molinera como de la Cámara de Exportadores y también de la gente de Abitrío en Brasil. El miedo paraliza, es verdad, el miedo paraliza y no deja actuar, pero también como responsables de las políticas tenemos que ser prudentes. entonces, ¿cuál es el equilibrio entre el miedo y la prudencia? Obviamente, Argentina tiene know-how, ustedes tienen know-how, nosotros queremos, apoyamos la biotecnología, vos sabés que hemos ido aprobando este año varios eventos y bueno, ahí está el tema de cómo jugar entre prudencia y ir de punta. Tu planteo es interesante, conocemos cuáles son los países que tienen marco regulatorio y cuáles no. Yo creo que ayudaría mucho que ustedes en esos mercados fuertes para la Argentina hagan un trabajo para que la visión cambie, porque yo estoy hablando con toda sinceridad, he visto tantas cosas ridículas en el mundo, países que prohíben producir transgénicos pero que importan granos transgénicos, o sea, hay un mundo dividido en esto que tiene mucho que ver con falsedades también científicas, pero bueno, el tema está ahí, ser prudente y tratar de ser de punta. No, estoy totalmente de acuerdo con el desafío que implica arbitrar entre si se quiere la ambición de ser primero, de poder mostrar que aquí se pudo, que hay ciencia de calidad y que podemos liderar un proceso que es complejo y la responsabilidad, la prudencia, más para quien tiene la función pública. Por eso planteábamos los distintos escenarios que creo que de alguna manera buscan puntos intermedios. Ahora, en lo que tenemos que ser inequívocos es en la certidumbre que necesitan este tipo de inversiones. Entonces, acá, más allá de cuál es el punto medio, lo que nosotros necesitamos saber es exactamente cuál sería el requisito para tener la aprobación final y que esto no sea, como dicen los americanos, un moving target, algo que se va moviendo y que uno no sabe termina de ser una inversión y después se agrega a algún mercado adicional. Entonces, por eso pensamos que las aprobaciones condicionadas es una forma de darle a la empresa certeza respecto de dónde tiene que ir a invertir para lograr qué tipo de aprobaciones y de alguna manera tener un proceso que tenga un principio y un fin. Entonces, nuestro planteo viene más por un tema de certeza en lo que es la dirección de la inversión, estamos dispuestos a esperar y a seguir invirtiendo, pero lo que no queremos es darnos por vencidos y poner esto en el tacho porque creo que sería una lástima porque hay mucho esfuerzo y hay mucho esfuerzo del Estado, del Sistema Científico Nacional, dependientemente de los privados que obviamente perseguimos un fin de lucro atrás de todo esto. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que depende un poco de la actitud mundial también hay una falsa división entre lo que va a consumo directo humano y lo que va a consumo indirecto humano porque pero bueno, es lo que hay y estamos sentados frente a eso y para nada queremos que ustedes dejen de invertir, de soñar, de idear, indear, no, para nada, hay que seguir para adelante y nosotros ir monitoreando cuando se presenta la brecha en el mercado internacional para este tipo de cosas, lo que pasa es que vivimos en un mundo comercial muy complicado, sobre todo este año y están surgiendo barreras de todo tipo, ¿no? Evidentemente apasiona y creo que de alguna manera todos pensamos parecido tratando de que la Argentina se posicione y genere herramientas que nos permitan producir cada vez más y mejor con el menor impacto. Sería extraordinario Jesús que sé que cada vez que lo hemos pedido lo hemos tenido generar una agenda entre el INDEAR y el Ministerio para profundizar este tema porque yo entiendo que lo ha dicho Jesús el diálogo es la herramienta entonces generemos una agenda para encontrar soluciones digamos todo lo que tenemos que decir profundicemos la cosa y tratemos de buscarle la vuelta vayamos juntos a Brasil vayamos juntos a donde haga falta porque en definitiva el mundo es así es público y privado y mostrarnos público y privado seguramente va a traer beneficios generemos este compromiso y a partir de la semana que viene pongámonos a trabajar en eso yo lo tomo lo tomamos bueno cerramos el panel acá muchísimas gracias a todos gracias